El primer juicio colectivo por la vía civil contra Bankia comienza en Madrid por la demanda de 660 afectados que reclaman la devolución de 6,3 millones de euros invertidos en la salida a bolsa de la entidad. Los accionistas reclaman la nulidad de los contratos y la devolución de sus inversiones al considerar que el folleto no reflejaba la imagen fiel del banco. Aquí no se está discutiendo que quien se meta en bolsa no sepa que puede perder toda parte de su capital. Es lógico, las acciones cotizan en el mercado de la bolsa y esto lo sabe el ciudadano medio y no es un hecho controvertido en estos proyectos. Lo que aquí se está discutiendo es que cualquier ciudadano medio minorista, con independencia de que fueran hostigados y que fueran presionados para meter dinero en bolsa, ellos meten el dinero en una empresa que creen que les va a reportar unas expectativas y unos beneficios. Eso es lógico y legítimo. Pero claro, si tú me dices que eres solvente y luego resulta que estás quebrada y en situación de concurso de acreedores, pues me estás engañando y eso quiebra mi voluntad y por lo tanto mi consentimiento está viciado y por lo tanto me tienes que devolver todo el dinero. Este juicio se produce después de que el Tribunal Supremo publicara dos sentencias sobre la nulidad de la venta de acciones de Bankia, en la que se reconoce que los pequeños inversores no contaban con los medios necesarios para conocer la verdadera situación de una entidad al borde de la insolvencia. Coincide con el informe pericial encargado por la Audiencia Nacional, en el que se aseguraba que las cuentas usadas por Bankia para su salida a bolsa no reflejaban su situación real. Ese informe ha sido admitido como prueba en este juicio colectivo. Antes de la sentencia del Supremo, que fue publicada ayer y va a marcar un antes y un después, desde luego en los procesos judiciales, antes de estas sentencias se estaban ganando en un 99%. Las sentencias ahora se ganarán en un 100%. Para hacer frente a las indemnizaciones, Bankia aumentó los fondos para causas judiciales hasta los 1.800 millones. Las demandas ascienden a 820 millones.